Facebook, el gigante de las redes sociales, desde septiembre del año pasado, dio un pequeño paso con su compromiso en la libertad de expresión y su preocupación en casos puntuales, razón por la cual para entonces estipuló el proceso de selección de los miembros de su junta Oversight Board, que en los últimos días la compañía anunció sus primeros 20 integrantes. Esta junta tiene como objetivo tomar decisiones sobre si se debe permitir o eliminar el contenido específico de Facebook o Instagram, todo bajo el marco de la libertad de expresión, tomando decisiones basadas en los principios y en los impactos de los usuarios y la sociedad. Entre los perfiles de los cuatro copresidentes y los 16 miembros, se hablan más de 28 idiomas y se busca representar diversos sectores profesionales, culturales, políticos y puntos de vistas en los cuales hay una colombiana, Catalina Botero, que se ha desempeñado como exrelatora especial sobre libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos. Es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y fue cojuez de la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Suprema y también hizo parte del Centro de Derechos Reproductivos y la Fundación para la Libertad de la Prensa, entre otros. Yo decidí pertenecer al Oversight Board porque considero que es fundamental crear un conjunto de reglas claras de moderación de contenidos en Internet que se tomen muy en serio el derecho internacional de los derechos humanos y especialmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Yo no creo que deben ser las plataformas las encargadas de tener la última palabra sobre si una información que puede ser de interés público debe permanecer en la esfera digital o debe ser expulsada de ella. Y tampoco creo que debemos entregarle esta facultad a los gobiernos porque me parece que eso equivale a entregarles la llave de la censura digital. Y esa llave es muy tentadora de usar y la censura le hace mucho daño a la deliberación y le hace mucho daño a la democracia. Así que si hay que crear ese conjunto de reglas de moderación de contenidos en Internet creo que lo mejor es un consejo con el que se está creando. Pero este tipo de comités pueden limitar el derecho a la libre expresión. Gustavo Adolfo Orbeláez, abogado especialista en derecho constitucional, nos amplía un poco más este concepto. Pues parte digamos de la democracia y del pluralismo supone reconocer que hay opiniones diferentes y en esa medida que esas opiniones tienen todo el derecho y toda la legitimidad para expresarse en el espacio público. Y obviamente las redes hacen parte del espacio público y son formadoras de opinión pública. En tal sentido pensaría que al igual que pretender introducir contenidos o limitar contenidos a los medios de comunicación formales, llámese la prensa, es un acto de censura propio de sistemas totalitarios o de sociedades digamos de corte ideologizantes o confesionales que no admiten determinadas versiones o concepciones del mundo, concepciones religiosas, concepciones sexuales, concepciones económicas, igual sucede pretendiendo limitar la expresión que se pueda dar en las redes sociales. ¿Cómo funcionará esta junta? Los usuarios de Facebook podrán reportar los casos específicos. Una vez la red social tome una decisión sobre si el contenido debe o no pertenecer a esta interfaz, el usuario podrá apelar remitiendo su caso a la junta para que sea estudiado y analizado desde varios puntos de vista. Incluso la junta podrá dar recomendaciones a Facebook sobre las políticas tanto para la red social como para Instagram o incluso las publicaciones dentro de esta. En las redes sociales las personas juegan diferentes roles en momentos de compartir, comentar o confrontar a alguien con algún contenido, encontrando diferentes personalidades y su forma de pensar. ¿Pero este tipo de proyectos podrían establecer una ética online? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!